¿Qué onda amigos? Pues aquí ya con un nuevo video de Dragon Mania Y pues bueno, vamos a ver Aquí estamos avanzando también en el evento este de plumas graciosas He leído, había leído plumas deliciosas Pero bueno, está un poco lento por el tiempo de recolección de oro Aquí son varios, ahora sí que hay varias veces que tenemos que recoger Y no me acuerdo, creo que es cada media hora, algo así Pero pues vamos bien, ¿no? O sea, de ley llego a este Este no sé, que tampoco es que me guste mucho este dragón Dragón de calao, se ve medio feo Este sí me gusta y este sí lo voy a conseguir Bueno, aunque voy a estar fuera trabajando tres días A ver si no me pierdo muchos turnos Pero bueno, aquí vamos bien Ya sabemos, estos eventos solo es de recorrencia estar entrando al juego A cada rato Este de hecho ni ha alimentado dragones Igual me gasté 1.6 millones nada más para las tres gemas Que no son muchas, pero bueno Ya pueden ver, tengo 36 millones Y tiene que una semana que me los gasté, ¿no? Creo que el domingo o el lunes, no me acuerdo qué día me los gasté Este, pero pues igual otra veo la fecha del video Y este, lo vamos bien A ver, vamos a ver cuándo me gasté mi comida Y ya tengo 36 millones Ah, 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 déjenme ver en dónde Recuerdo que le puse que gastaba 400 millones de comida Bien, Tomás Morra Aquí está La madre, déjenme ver El 9 de julio Entonces, 10, 11, 12, 13, 14 5 días para 36 millones Es como de 7 millones al día, ¿no? Más o menos Vamos bien Este, bueno Vamos a recoger aquí la comida Y como pueden ver Bueno, no, no pueden ver Porque todavía no entro Ya llevo este Casi 3.000 de estos Acabo de terminar de hacer este Unas peleas Se me bullieron otra vez Mi dragón de C De ahora nada más fue el de Sumo Y pues sí estuve un rato dándole Para hacer las misiones que pudiera Mientras Es que ya salían tan fuertes Que como en el video pasado Que se bugeaban Este Pues ya no los podía matar tan fácil Entonces estuve aquí un rato Como una hora ahí Haciendo misiones Y ya junté otra vez casi 3.000 Entonces vamos a intentar Abrir los cofres, ¿no? Ahorita pues vamos a intentar abrir ese Este, porque bueno Aquí pues ya vimos que cuesta 2.000 Pero Pues tampoco es como que Seguro que salga el dragón ahí Entonces voy a tratar de abrir Todos estos dragones Todos estos dragones Todos estos cofres Que nada me falta A ver Vamos haciendo recuentos Ya abrí todos Los primeros Entonces solo me hace falta Aquí uno Dos Dos cofres me faltan por abrir Pues así como que Que fueran Una buena ganancia Pues no Miren si Voy Si Si lo abro Y no me sale nada bueno Voy a quedarme con las patitas Para aunque sea abrir otro de 2.000 No pues me quedo con las patitas Porque si no No voy a Vamos a ver Por favor Por favor GameTrof Asqueroso Te odio Te odio 200 O sea no manches Estos 200 Pues abrí el cofre varias veces Si si ya entendí Imagínense cuantas tendría que abrirlo Tendría que gastarme esta cantidad de gemas Pues no yo creo que ya no A lo mejor quedan 17 horas Puede que logre juntar otros 2.000 Y abrirlo una vez más No lo creo Pero bueno Vamos a Pues a ver Pues si No si Ni modo Vamos a tener que este Conseguir a dragón se van a ir en los cofres Si se dan cuenta que en realidad lo hacía para advertir ese pego inminente Ahora Tenemos que otra calamidad es a los vikingos Esa mamá Este Bueno pues ya vimos que La abrí de nuevo y nada Nada bueno Pero lo bueno Perdón La redundancia es que tenemos ya 567 de estas Cosas Y ya con eso podríamos abrir Bueno Desbloquear Vamos a quitar este Y este Aquí ya mínimo voy a poder poner una Una vital Si va a tardar esta bastante Pero bueno Este Ya vieron que está bien cara Como que si están un poquito manchados los costes Pero bueno Espero que en una próxima actualización metan otra isla Pero que no Que no sea con esta temática Que la puedas Comprar con oro Porque pues igual ya tenemos Bueno Ya tenemos mucho oro Aquí tengo otros mil millones Como que no hay en que gastarlo Bueno si En esto En la cámara Pero La gente 100 millones por lugar No manch Miren cuantos son La verdad Han hecho la cuenta Y Que flojera De De contarlas Pero estamos Hablando que ahí Serían muchos Miles de millones Y no se me hace como que Que valga la pena O sea si quieres Este Decorar bien Pues si Pero Pues cuestan demasiado Y si metes dragones No genera oro Si genera oro Allá adentro No pues Si la verdad Si valdría la pena Pero así no Este Pues un poquito feo esto Un poquito de fail Porque no pudimos conseguir Este dragón Les digo que por mucho Voy a poder hacer otro intento Porque bueno Aquí estas Aquí tengo 500 Prácticamente Que voy a Ya no me cuesta Mucho Obtenerlos Este Y Pues aparte Que no va a ser muy difícil Conseguir estos Ya vamos a llegar Casi a los 1000 Me faltarán unos 106 Y yo creo que si consigo En los turnos que quedan Otros 2000 Para abrir otro cofre A ver como Como me va Este No creo que me vaya muy bien Pero bueno Pero antes de eso Quiero Este Ponerle la Como se dice Subirle su Su poder a este Porque Es el primero Que me sale en la campaña En la mazmorra Y de repente Si lo Si se necesita Este Por matar a los primeros débiles Y hacer misiones Este También Bueno Ayer estuve Fusionando Materiales De De luz Porque ya tenía Como Como 12 o 3 Entonces Fusioné hasta llegar A los 100 Pero ya nada más Me quedaron estos 1000 Porque bueno Como pueden ver Lo que les enseñé La otra vez Este Aquí tengo muchos De fuego Muchos de viento De piedra Bueno Piedra Hasta eso Ya si me gasté Dos o tres Porque Subí de nivel De encantamiento A mostacho Que tiene piedra Y a este Y a ares Que también tiene piedra Pero miren Agua quedan mucho Metal también Planta Pensé que iba a tener menos Porque también Tengo a hermes Y a mostacho Que los dos tienen planta Trueno De este Tengo demasiado Y lo que son Estos últimos Ya no tengo tantos Pues de este O sea Tengo mucho Aquí Pero extraordinarios No Y bueno Este ya saben Que es el más complicado De conseguir Entonces este Nota No voy a encantar Muchos dragones De divino De hecho Hasta que ya tenga Suficientes Este Avalorios Voy a centrarme En ponerle La siguiente A Osiris Poco a poco Lo voy a necesitar Para Este Esta mazmorra Necesito dragones Muy fuertes Y también Para Las guerras Esmeralda Para Las minas Nivel 100 Que fue lo que Hablamos en el video Anterior Y que mañana Van a salir Entonces Si voy a necesitar Muchos dragones Nivel 100 Para Poder Este Ahora si que Hacer varias peleas Sin necesidad De gastar gemas O estar ahí Esperando Lo malo es que Mañana que empiecen Las guerras Esmeraldas No voy a estar Les digo que Me voy a trabajar Y yo quería Y según Bueno no sé cuánto tiempo Me hagan estar En las oficinas Pero Demonios Me voy a perder El inicio de las guerras Esmeraldas Que Que sad Quería estar Tempranito Y subir Poder subir Video de eso Pero bueno Ni modo Pues ahora va a tener que ser Un poquito más tarde Espero llegar temprano A casa A grabar el video Y subirlo Porque si quiero participar En la guerra A ver que tal Y pues nada amigos Este Pues yo aquí sigo Este esperando Acá hay otra promo Igual y Igual y compre esta Ay quedan 5 horas Y pues no No tengo Esta si vale la pena Ahorita Porque necesito Un par de gemillas Para Mi dragón De Este de Leo A ver que pasa Ni modo Y pues Igual y voy a comprar Una tarjeta De Microsoft Para comprar Ah no se Bueno ni modo Ya veo que Ya se me perdió Esta ya para la próxima Pues nada amigos Nos vemos en el siguiente video Mañana No se que horas Lo vaya a poder subir Si llego temprano Del trabajo Pues Llegando del trabajo Va a ser Directo a Venir a jugar A Dragon Mania Y avanzarle A las guerras Esmeraldas Y subir el video Nos vemos Mañanita amigos Bye